Dice María Blanco Que a gusto están los vetados Deben estar en la gloria Algunos sí, otros no Ortega Cano, nada más Antonio David también estará a gusto Antonio David, que él esté a gusto Sin que hable con él, yo eso lo siento Yo me llevo bien con él Yo arreglé las cosas con él Y tengo una cordialidad con él, además es un personaje que a mí me gusta Y no me cae mal ¿Tú crees que él está a gusto? Pero a mí ese papel de que él está a gusto Yo no sé si él lo ha dicho No sé si él lo ha dicho, no he visto el último directo Pero hay mucha gente como que por fin no hablan más Eso yo no me lo creo, vamos a ver Esta gente son gente que se alimentan De que se hable de ello, para bien o para mal A ver, Antonio David Sí puedo entender que quiere que se hable de él Pero tío, no que le digan maltratador No en esos términos A él lo que le hubiera gustado Es que estuviera él en el candelero Siempre, pero con él pudiendo Ir a defenderse Eso sería lo idóneo, eso sería lo lógico Pero que no se hable de él Y ahora que dé en el olvido Es que tú dime tú a mí ahora, Antonio David ¿Cuál es el futuro que le depara a Antonio David? Si no se habla de él No salen temas de él No es un personaje ya que interese a la revista No es un personaje ya que tenga temas Que salgan novedades Ahora se ha vetado a la hija también Va perdiendo actualidad Eso va perdiendo el prestigio, claro No, es un personaje que directamente Hay muchos que no nos acordamos Pero que eran muy famosos en los años 90 Y que han ido desapareciendo Incluso presentadores de televisión Que han ido desapareciendo Y que no se sabían dónde están Incluso muchos famosos Caballito de Más Caballito de Más Caballito de Más fue uno que era muy famoso Que era un novio de Falete Y iba a todos los reality A todos los programas, no sé qué No sé si acabó en la cárcel o algo de eso Hace poco sacaron su nombre No me acuerdo por qué Es que en la isla de las tentaciones Le estaba diciendo la suegra a David Caballito de Más Y digo, no sé Digo, algo por eso Según Johanna Tiene pasta para poder abandonar Sí, bueno, ya Pero si abandona Claro Cuando ella se ha planteado abandonar Es porque tiene dinero El tema es Que ella se creía que iba ahí De excursión Y cuando se ha encontrado Con que aquello es duro Dice Dice, Javi, se puede vivir sin tele Sí, pero a ver Si eres Antonio David Flores A ver Sí, hombre, claro Tú puedes montar Tú puedes abrir un negocio Tú puedes echar currículum en el Lidl Tú puedes hacer muchas cosas, claro Hay mucha gente que La mayoría de las personas del mundo Viven sin la tele Pero una persona Que es un personaje mediático Desde los 19 años Y que vive de la tele Desde los 19 años Pero sí que la vista está Si es que el propio YouTube Se le ha hecho un poco de cuesta arriba El propio YouTube Cuando se ha visto Claro, cuando ha cambiado el contenido Cuando se ha visto De lo que trata YouTube Que aquí hay que trabajar Al final En YouTube te aparece Una vez cada Dos o tres semanas Aparece Antonio David ¿Vale? Cuando Antonio David podría ganar Aquí en YouTube Yo se lo dije a él Aquí en YouTube Podría ganar muchísimo más Que en la tele ¿Vale? Pero no le gusta No es lo mismo que la tele No sé No es lo mismo No sé Porque él Vamos Joder Antonio David podría sacar Un videito cada día Comentando cada tema Que hubiera cada día Un videito Ni siquiera sin editar tanto Un videito Como los Albert Albert te saca un videito al día Y no lo edita Es un vídeo Toma El tema del día Eso lo hace Antonio David Y se forra Quieren ver el contenido Claro O sea La gente que nos sigue a nosotros No son típicos Chavales jóvenes Que quieran ver una edición Música Potencia Pero Antonio David quiere La tele Antonio David él quiere Vamos Eso es lo que yo creo Aunque él diga lo contrario Antonio David lo que quiere Es llegar allí Sortar su speed Sortar sus temas Una persona que está acostumbrada A eso Que está acostumbrado A llega Te das la escaleta Bueno Se habla de estos temas ¿Vale? Cuando me toca hablar Pues yo levanto la mano Cuando yo creo O por tú no levanto la mano Es como cuando nosotros Vamos a otros canales ¿No? Cuando yo no soy el moderador No soy el dueño del canal Voy como más relajadito ¿No? Es como Hoy que nos proponen ellos los temas Dice Albert Me gustaría que subiera con vosotros Por algún motivo A ver Yo lo he invitado ya Un montón de veces Lo que tampoco voy a estar Rogándole a la gente Pero Albert puede venir a mi canal Cuando le dé la gana La semana que viene Le voy a llamar Le voy a decir que si quiere venir un día La semana que viene Va ahí Bueno Es que no Y a todos los demás Igual O sea Gloria Camila Por muy Gloria Camila que sea Por muy hija de Ortega Que sea Y Rocío Flores igual No es que tienen sus redes No es que hacen promociones Sí Ya Pero si no están apareciendo en sitio Si dejan de aparecer Claro Ellas son influencers Y tienen seguidores en redes sociales Pero porque aparecen en este tipo de programas Revistas No sé qué Pero si dejan de aparecer en sitios Claro Las redes tampoco funcionan La televisión Da una potencia brutal Acordarse de Omar Monte Omar Monte Que es un gran Para mí me parece un gran cantante Y tal y cual A algunos les caerá mejor A otros peor Pero no sería Omar Monte A día de hoy Si no pasó lo que pasó Se metió un gran hermano VIP Se enrolló Estaba con Isa Pi Que tú me has puesto los cuenos Con no sé cuánto Con no sé qué Lo explica en la historia de su vida En un documental de estos que hay No sé si era Netflix No me acuerdo dónde Lo explica Dice Ese fue mi boom Ahí me di yo a conocer Y una vez que eso Ya las marcas Empiezan a estar conmigo Compañero que yo colaboré Y poco a poco Yo colaborando con gente top Mira Javi ya nace